Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. El videojuego que te traigo hoy se llama Skeletron The Prey y es una especie de Dark Souls con tintes de Metroidvania que si te gustó Blasphemous, échale un ojo. Decir que lo que vais a ver a continuación es todo su gameplay y que tenéis el juego de manera gratuita en Steam, que además si al final de jugar el juego lo añadís a la lista de deseados os darán más contenido. Y nada más chicos, espero que disfrutéis del gameplay. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!